hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy vamos a hacer un viaje en este poderoso cascadia vamos a llevar este este bote vean lo que genial se ve alguien se va a ir a pasear en este bote y no creo que sea una familia yo que van a ser unos jóvenes con con unas amigas bueno amigos el día de hoy vamos a hacer un viaje aquí en las carreteras europeas les voy a mostrar el mapa estamos en cagliari y vamos a ir hacia este poblado que se llama aquí ajaxio si verdad si se pertenece ajaxio se llama y vamos a entregar aquí este bote es un viaje de 390 kilómetros pero le vamos a meter con ganas a lo que nos permitan las carreteras europeas porque me queda claro que son son muy exigentes no en el tema de la velocidad el de hoy vamos a llevar este bote no pesa mucho vamos a checar cuánto pesa 9 toneladas nada para este cascadia que trae 13 velocidades hay ton fuller y traemos un motor detroit diesel el cual es de 605 caballos de potencia mucha mucha potencia que traemos el día de hoy la verdad es que con 400 será suficiente pero pues ya lo traemos amigos que más hacemos verdad y pues vamos a iniciar el recorrido escúchenlo se escucha fenomenal este este camión bueno pues vamos a vamos a iniciar y después lo arrancamos en la segunda dando como mando aquí los cables amigos una disculpa si escucho un poco raro esté preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda nos vamos hacia la izquierda vámonos vámonos ya nos agarró el semáforo amigos vamos a ver qué onda con estas carreteras nunca he hecho un vídeo aquí de hecho he manejado muy poco en este en euro truck simulator se ve genial esto eh pues a ver cómo nos va aquí en donde no es méxico donde no es nuestro terreno ya es hora de quitar las intermitentes verdad vamos a darle con tokyo amigos hay mucho carro deportivo verdad miren qué onda con la policía trae lamborghinis aquí sí pues ya lo sabíamos verdad amigos vaya recto voy a quitar este interruptor permítanme un poquito amigos a ver dónde está esta cosa el interruptor de aquí este ahora sí vámonos a caray no me hallo con esta estas velocidades están súper raras amigos pues bueno amigos este mantente a la derecha a caray me ando subiendo a la banqueta quiero agradecerles los que los que están viendo este vídeo gracias por apoyarme este dos mil veinte fue de muchos muchos cambios tuvimos una pandemia que yo creo que si el día de mañana en unos treinta años se la platicamos a nuestros hijos yo digo que no nos creerían eh como que no podíamos salir a la calle como que teníamos que traer cubrebocas yo pienso que que no nos van a creer porque está súper raro esto eh son cosas que que solamente necesitas vivirlas para para creerlas y pues por esas y muchas razones más pues quiero agradecerles el apoyo a estos suscriptores que tengo a todos y cada uno gracias a a gamer jazz que es un cuate que me ha apoyado en desde que inicié mi canal gracias a todos amigos gracias a todos porque la verdad es bien genial recibir el apoyo de todos ustedes y pues quiero también comentarles que salga ahora es un nuevo año eh como lo dicen otras personas es un nuevo libro en el que hay que escribir buenas historias hay que perdonar hay que equivocarnos porque en base a los errores pues pues somos más fuertes cada vez y y un poco más sabios no entonces si tienen algún alguna cuenta pendiente con algún amigo vecino familiar novio exnovio exnovia pues es momento de que lo puedan de que lo puedan arreglar porque iniciar este 2021 con problemas con con ciclos que no hemos cerrado que no hemos cerrado la verdad es 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 súper mala onda empezar así un año yo les sugiero que que hagan las paces con su pasado con las personas que los ofendieron que las con las personas que ya pues los timaron ¿no? personas que nos jugaron chueco que les dimos nuestra confianza y pues aún así nos defraudaron hagamos las paces amigos para empezar este 2021 con todo cuídense cuiden su familia cuiden su salud porque hoy día está muy muy difícil con este tema de la pandemia eh antes nos cuidábamos mucho estábamos alerta teníamos miedo de contagiarnos y pues nos cuidábamos de todo ¿no? y hoy día como que ya bajamos la guardia en algunas partes de aquí de México y no está bien amigos hay que retomar esa conciencia para este permanecer con salud porque he conocido muchísimas personas que se nos han ido que parece fácil pero ya no van a estar este de 2021 muchas personas que el día 24 pensaban pasarla con su familia y que tenían incluso alguna meta algo que decir algo que aportar o simple y sencillamente convivir ¿qué creen? muchas de ellas ya no lo lograron ya no llegaron a este este 24 de diciembre y pues mucho menos año nuevo entonces pues yo les sugiero que hagan las paces con las personas que han tenido roces porque siempre va a haber una persona en la cual vamos a tener que soportar en el trabajo en la escuela hagan memoria y se percatarán que cada en cada área de nuestra vida siempre hemos tenido que batallar con una persona después no salgamos mal con esa persona siempre va a haber una el día de hoy estás trabajando no sé en X empresa y el día de mañana te vas a otra ahí vas a lidiar con otra persona una persona que no te cae que no hace bien su chamba y así es esto entonces tenemos que aprender a entender a las personas esto es con la finalidad de no desgastarnos ¿verdad? y pues si la regaste pedir una sincera disculpa porque eso te va a aliviar y te va a hacer sentir mejor a ti y a la otra persona para poder seguir luchando y triunfar en este 2021 les deseo de verdad que tengan muchísima salud dinero éxito y que este 2021 triunfen y que todo lo que no pudieron lograr en el 2020 o en años pasados ojalá este sea el año en el que lo logren eso sí se los deseo de corazón amigos gracias y pues vamos a traer más contenido referente a lo del canal vamos a traer más contenido ya saben que de camiones vamos a ver si incluimos otro juego ahí aparte de Euro Truck Simulator de American Truck y de Farming Simulator si alguien quiere que hagamos un convoy pues yo estoy aquí a sus órdenes díganme cuando lo organizamos y se hace eso lo armamos el día que quieran y pues que otro juego les gustaría ver aquí en este canal amigos que otro juego les gustaría ver GTA ¿cuál les gustaría ver? vamos a empezar también con ModRunner vamos a ver si empezamos ya en el siguiente mes o sea en febrero más o menos porque si tengo ganas de traer otro contenido y si tienen alguna sugerencia háganmela saber está bien genial amigos ya refiriéndome a este viaje al juego miren voy como culebrita parece que ya me tomé mis chelas vean vean nada más está bien genial el poder utilizar estos camiones en carreteras europeas o ustedes que dicen no les gusta hacer eso bajamos 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 para que tenga potencia para subir amigos vean nada más está chulada uy ya me estampaba con este wey lo bueno es que se encarrera súper rápido como está bien potente súper rápido que levantamos la velocidad ya vamos a 74 kilómetros por hora 80 ya vean nada más oigan de plano estas carreteras no nos permiten pisarle verdad nos vamos a ir pues a 76 o los 80 en ratito le vamos a meter a 90 porque si no se nos va a hacer eterno este viaje vámonos vámonos está buena está buena la curvita esta super cerrada esta no es Dayton Fuller no me hallo con esta caja ya nos vamos ya nos vamos excediendo pero aquí le vamos a bajar ya rayos 80 nos quieren estos cuates muy despacio no está bien para que no se nos salga el bote imagínense se nos cae esta cosa no pagamos ni con el tracto verdad yo creo que no que cuesta incluso más ese bote que el tracto bueno vámonos a pegar otro ratito y esperemos que no nos encontremos a vialidad verdad porque no quiero imaginar las multas que sean aquí vámonos a la izquierda pues ya aquí enseguida vamos a girar y se ve a 90 grados aquí este este giro verdad vámonos vámonos vaya recto nos vamos rectos pues aquí giramos hacia la izquierda amigos en la rotonda coja la segunda salida ok entendido uy uy salga ahora ¿cómo va el bote me preocupa? verás que va todo bien ¿verdad? en la rotonda en la rotonda coja la segunda salida a ver esta es la primera y esta es la segunda salga salga ahora ok 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 salga ahora el puerto gira a la derecha uy uy apenitas creí que iba a pegar creí que iba a pegar y pues aquí amigos yo solo espero que lleguemos puntual porque he tenido malas experiencias cada que embarco llego super tarde y no sé ni por qué amigos a ver si la hago no pego aquí a ver vamos a embarcar aquí ¿sí? ok vayamos a buscar una nueva ruta no inventes todo eso se tardo ya son las 4 de la tarde salimos a las 8 de la mañana esté preparado para girar a la derecha mira nada más el barco que está ahí ¿nos tomamos una foto con el barco amigos? yo creo que sí ¿no? ah que fregón que genial se va a ver ese barco ahí a ver vamos un poquito para atrás ¿no pegamos? ¿no pegamos? yo creo que está y ya nos vamos amigos vámonos ahora sí gira a la derecha uy uy ya me iba a ir acá a la izquierda amigos vámonos vámonos y aquí ya vamos a girar a la derecha ¿verdad? ya vamos en frega vean ya vamos a 70 esté preparado para girar a la derecha ok gira a la derecha me espero aquí porque si no me infraccionan vámonos vámonos ahí les voy es uno y uno uy le valió mira y todavía se cierra ¿verdad? vean nada más el carrito con semejante bestia aquí vean nada más esto quítense espérate espérate oh es que si no nos dejan pasar amigos si no le hago así no me dejan pasar se los juro yo pensé que eso nada más pasaba acá en acá en mi rancho acá en México pero no miren aquí tampoco dejan pasar qué padre está la información que viene aquí a ver vámonos en el semáforo ahí giramos ándale ahí donde dice esta esta señora gira a la izquierda si señor creo que ya llegamos amigos uy 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 que ni con full hago estas vueltas ¿eh? ¿qué traigo pues? ya me quiero tomar amigos en la rotonda coja la primera salida salga ahora aquí salimos no pues ya llegamos amigos claro que sí vamos a girar vamos a girar hacia la izquierda aquí mero amigos gire a la izquierda y vuelva a girar a la derecha ay qué vuelta se aventó este cuate espérame 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 has llegado a tu destino su guía de ruta ya está terminada vamos a acomodarnos un poquito más amigos igual vamos a banquetear ¿verdad? espérate pues hombre estás viendo que traigo el cascari a este no lo raspo por nada por nada ay güey qué onda con este mira hasta me acomodó oh ya andan bien descontrolados aquí eso nunca me ha pasado en las carreteras de México eh hombre ya me asustó este cuate y yo diciendo que el cascari no lo no lo rompí no lo no lo iba a maltratar híjole ya se pasó de lanza este con todo el cuidado del mundo mira nomás cómo me fue vieron que me acomodó del fregadazo que me puso hijo de qué coraje me dio amigos eh y pues vamos hasta acá espero y no nos vayan a descontar lana por el guamazo que me metió este cuate que me metió Vámonos para atrás A ver si aquí ya lo hacemos Uy, estos remolques son súper raros O sea, nunca les entiendo Déjenme acomodar de una vez aquí porque Ya voy mal Está súper enorme este bote, ¿verdad? Miren Acá está un refrigerador y vean dónde le llega Ahí es Pues aquí lo vamos a dejar ya, amigos Vamos a ver cómo salimos Y pues antes de irme Quiero decirles Feliz Año Nuevo Felicidades para ti Para todos tus seres queridos Gracias por ver este video Suscríbanse, denle like Y vamos a ver cómo salió Después del golpe Híjole Ah, es que nos tardamos por el embarque, ¿verdad? Sí, pues sí Bueno, amigos Pues eso fue todo Gracias por su tiempo de atención Que sigan pasando un excelente día Hasta luego